Qué bonito estar acá. Listo. Vamos a hablar acerca de las aplicaciones de la inteligencia artificial en el mundo de hoy. ¿Qué me parece importante? Que empecemos a pensar los pasos que hay que dar. Y esto es lo que nos propone Gartner. Empezar a seleccionar, a priorizar esos casos de uso. Ir pensando cómo podemos evaluar cuál va a generar mayor valor. A partir de haber generado ese valor, haberlos identificado, generar una estabilización, empezar a decir, listo, esto me generó valor, cómo puedo replicar el impacto. Ahí estos casos comienzan a generar mucha mayor democratización al acceso. Esto tenemos que verlo directamente en las diferentes organizaciones y las áreas dentro de las organizaciones. Cada uno de nosotros sabe que dentro de su alcance uno tiene cierta madurez a nivel de los datos. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que todo proceso es susceptible de mejora. Y este framework de trabajo nos va a permitir realmente evaluar, iterar rápidamente, tener ese pensamiento de startup, de iterar, probar, probar valor y seguir y continuar. Eso a nivel de framework, pero la charla se llama casos de uso y aplicaciones en el mundo de hoy. Bien, quiero traerles este caso, me parece súper interesante, en donde comenzamos a dar a la inteligencia artificial cuáles son los síntomas que tengo actualmente. Tengo fiebre, dolor de cabeza, me pica, tengo salpullidos, dolor de ojos. Y en tiempo real, en la parte inferior, comienza a darse un diagnóstico probable. Con ese diagnóstico probable van a salir nuevas preguntas. ¿Fuiste a un lugar con mosquitos? Sí, no. Y la misma probabilidad comienza a aumentar, comienza a aumentar, comienza a aumentar. Bien, quisiera que nos planteemos este tipo de preguntas. ¿Qué sucede si la próxima vez que ustedes van a ser atendidos en un puesto de salud, en el médico, y van a urgencias, el diagnóstico está siendo acompañado por la inteligencia artificial? Esto va a hacer que la atención sea oportuna, esto va a hacer que la atención sea dirigida directamente al profesional más adecuado. Y quiero que llevemos esto a más allá de la parte de la salud, que tiene un gran impacto. ¿Qué sucede si la próxima vez que alguien levanta una PQR a cualquier organización, esa pregunta, esa solicitud, está siendo guiada por la inteligencia artificial? El agente, la persona que va a responder esta solicitud, ya tiene un draft de cómo se han respondido las demás situaciones. Con la información adecuada acerca del ciudadano o del usuario. Vamos a ver esto. Este punto es un caso de uso donde estamos usando un contrato de prestación de servicios y lo subimos a una plataforma de inteligencia artificial. Podemos decirle inteligencia artificial. Dame un resumen, por favor, de este contrato. ¿Cuál es el objeto? Bien. Entonces, unamos el punto anterior, donde ya sabemos qué es lo que están pidiendo. Podemos preguntar acerca de la documentación interna, de los contratos, procesos internos, y cómo esto puede ayudarnos a resolver esa petición. Estamos dando habilidades completamente de inteligencia y empoderando a cada uno de nuestros colaboradores. Porque la decisión la toman las personas, pero con la información adecuada y de la manera más rápida. Acá hay un punto importante. Le pedimos un resumen del contrato, pero todo está con la fuente de donde viene. Bien, entonces, en este punto estamos evitando las alucinaciones de la inteligencia artificial, que es uno de los puntos críticos cuando la estamos usando. ¿Qué es una alucinación? Es cuando la inteligencia artificial da una respuesta fuera de lugar. Aquí está basado totalmente en la documentación interna, de procesos internos, de los contratos que estamos revisando. Ahí es donde más valor estamos generando. Donde tomamos esos modelos fundacionales y los unimos con los datos que cada organización tiene. Otro punto muy importante es los puntos transaccionales. Todos los puntos, todas las ejecuciones generan transacciones, generan información, generan datos. ¿Cuántas veces en sus organizaciones tienen 100 tableros, 200 tableros, pero tienen una pregunta que no saben dónde está respondida ni qué indicador necesitan para llegar ahí? Bajo este acercamiento, lo que estamos haciendo es hablar el lenguaje natural con esas transacciones. Podemos decir, bueno, ¿cuál es el indicador o cuál es el promedio? ¿Cuál es el servicio más vendido? ¿Cuál es la PQR, el tipo de PQR más solicitado en tiempo real? Imagínense, uno, camino a una reunión y hablar en lenguaje natural a la información y que le responda. Esto, en el fondo, lo que hace es traducir el lenguaje natural a SQL. Bien, eso en palabras naturales es hablar directamente con toda esa fuente de información que tenemos. Quiero unir esos tres puntos. Estuvimos hablando de la parte diagnóstica. Bien, estamos llegando a detectar qué es lo que necesitamos. Primer punto, un diagnóstico probable, un acercamiento, una respuesta probable. Estamos en el anterior punto, hablando con procesos, con documentos, con toda la etapa inicial de las bases de conocimiento de las organizaciones. Y acá, con las transacciones. Estamos, en conclusión, empoderando a cada uno de las personas que interactúan con los ciudadanos, con nuestras organizaciones, para que tomen la decisión de la manera oportuna, rápida, y pasemos a atender a una persona dándole respuesta a su PQR de ocho días, o un par de horas, y por qué no minutos. Tengo una muy buena noticia, es decirles que esta tecnología ya se encuentra aquí en Bogotá. Estamos hablando de tecnología de clase mundial ubicada en la nube de Oracle Región Pública Colombia, en Bogotá. ¿Qué significa esto? Que es un habilitador directo para que hagamos realidad todo este tipo de acercamiento. Bien, muchas gracias. Gracias.